Esta semana tenés turno con Guillermo Soy un excelente terapeuta Incluso mejor que vos Si hay algo que dije acá, sin indirectas Es que te amo ¿Piqué? Una piluera Y caigo perfecto Se interesa el poder, lo dijo él el otro día Sos un paranoico No estoy interesada en Silva Mentirosa No me digas mentirosa Eso es lo que sos, una mentirosa ¿Y vos qué sos? Una bestia primitiva Guillermo, reaccionás como un grosero, como un agresivo Pienso que es todo para tapar la situación que estás atravesando Eso pienso En terapia Lunes a viernes a las 22.30 Por la TV Pública Digital